Amigos de Noticel, muy buenas tardes a todos. Un disturbio atmosférico que está al noreste de Puerto Rico va acercándose a nuestra isla. El viento del norte es un viento fresco y de hecho vamos a estar con tiempo seminublado y en ratos soleado, principalmente hacia el sur, mientras que el norte y este pues va a estar con algunos aguaceros que van a estar ocasionalmente depositando entre 0.1 a 0.8 pulgadas según los modelos de lluvia. Por lo tanto, usted mantenga su paraguas, vamos a estar con una corriente de vientos húmeda que va a estar trayendo nubes fragmentadas desde el Atlántico hacia nuestras costas del norte y este de Puerto Rico, por lo menos durante la tarde de hoy, estas van a estar aumentando en cobertura y por ende pues vamos a tener una noche más nublada, lluviosa y ventosa. Finalmente ya este patrón del tiempo estará restableciéndose a uno dominado por un sistema de alta presión para el próximo fin de semana. Hay un poco de polvo del Sahara en el ambiente, tal vez por eso sienta alguna incomodidad en sus vías nasales. Estas concentraciones o estas concentraciones de polvo pueden incrementar a partir del miércoles. Mientras tanto, hay una advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones en las aguas del Atlántico y del Pasaje de la Mona. Las olas están entre 5 a 7 pies, en ocasiones hasta 9 pies. Y estas están en efecto hasta mañana en la tarde. También un comunicado de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico. Tenga precaución. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón. ¡Gracias! ¡Gracias!